Putin no solo pretende hacerse con territorio ucraniano ilegalmente, sino que también pretende hacerse con los bienes europeos. Tremendo lo que se acaba de poner en la mesa. Rusia hará uso de los activos occidentales congelados, como respuesta a las sanciones por la invasión de Ucrania. El ministro de Finanzas de Rusia, Anton Siluanov, ha asegurado este miércoles que el gobierno hará uso de los activos congelados de las potencias y ciudadanos occidentales en una medida adoptada por Moscú en respuesta a las sanciones impuestas previamente por la Unión Europea y Estados Unidos, entre otros, de embargar los activos rusos en sus territorios como reprimenda por la invasión de Ucrania. Estamos haciendo exactamente lo mismo. Si los países occidentales han decidido utilizar nuestros activos y los ingresos de nuestros activos, la parte rusa implementará totalmente las medidas adecuadas. Así lo ha manifestado el ministro Siluanov en declaraciones a medios de prensa rusos. También hemos congelado los recursos de los inversores y participantes occidentales. En el sector financiero, las empresas utilizarán los ingresos de estos activos, así como las acciones de aquellos países que congelaron nuestras reservas de oro y divisas y utilizaron los ingresos de la colocación de estas reservas. Por otro lado, el ministro de Finanza ruso ha asegurado que las autoridades del país implementaran las medidas oportunas en remesalia después de recibir información sobre acciones hostiles de los países occidentales. Siluanov podría referirse a la decisión del G7 de brindar un préstamo de 50.000 millones de dólares a Ucrania y financiado conjuntamente por los países del grupo. La Unión Europea aprobaba en mayo e implementaba a finales de junio la propuesta para usar unos 3.000 millones de euros de los beneficios generados por los bienes del Banco Central de Rusia movilizados en Europa, de los cuales el 90% se destinarán a armar a Ucrania y el 10% restante a la reconstrucción del país, incluyendo inversiones en el sector de la defensa. Bueno, señores, ya vemos como Putin ahora se está intentando vengar y bueno, pues pretende pues agerirse con los activos occidentales congelados en territorio ruso y bueno, pues al final este hombre lo que se va con lo que él pretende quedarse no es nada para lo que tiene Occidente de Rusia, porque no nos olvidemos que Occidente tiene más de Rusia que los rusos de Occidente. Y bueno, pues todo esto lo que refleja es que pues nadie va a meter la mano en Rusia, o sea, no van a haber inversores, Putin está perdiendo mucha credibilidad a la hora de actuar de esta forma y está claro que pues no se va a meter dinero en ese país porque nadie hace negocios para perder dinero o para que te lo congelen. Muchísimas gracias, voy a leer vuestros comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.